Cápsula Mundialista, gracias a Cooperco, cooperativa de ahorro y crédito Alcaldía de Cuenca ZTAD, 12 pasos, tratamiento de alcohol y drogas Ocho son los imponentes escenarios que acogerán las 32 elecciones El Alba Yat recibirá el partido inaugural Mientras que en el USAIL se disputará la gran final Ya con los equipos y sus respectivos grupos definidos La cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 empezó La cita ecuménica arrancará el próximo domingo 20 de noviembre Está catalogada como la más cara de la historia del fútbol Debido a la cifra aproximada de 500 millones Que se invirtió para construir Ocho joyas arquitectónicas Que recogerán el protagonismo de cada encuentro Aquí te detallamos cada uno de los recintos del Mundial de Qatar 2022 Estadio Alba Yat, ciudad, JOR Capacidad 60.000 personas La construcción de este escenario deportivo arrancó en 2015 Tras la demolición del estadio Alcor Reducto del equipo Alcor SC A la capacidad de 60.000 espectadores Se le suman otros 1.000 exclusivos para la prensa Fue diseñado como una concha asimétrica El estadio fue inaugurado en junio del 2020 En este estadio debutará Ecuador ante Qatar Estadio Icónico de Lusail Ciudad Lusail Capacidad 94.500 espectadores Este escenario deportivo albergará la final del Mundial Después del evento posiblemente que sea desmantelado O se reduzca la capacidad ¿Qué es lo novedoso de esta joya arquitectónica? Pues posee un techo cubierto con paneles solares Que no solo proveerá electricidad al recinto Sino también a los sectores que rodean el estadio Además de la zona central superior Podrá abrirse y cerrarse Dependiendo de las condiciones climatológicas Y como si fuera poco Tiene un sistema de enfriamiento Para cuando la temperatura de la ciudad Que suele llegar a los 50 grados Aumente Estadio Alhanouf Ciudad Alhuacra Capacidad 40.000 hinchas Este escenario es la sede actual del Alhuacra SC Fue inaugurado el 16 de mayo de 2019 Durante la final de la Copa Emir de Qatar En este reducto se disputarán partidos De la primera y segunda fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 La inspiración de la arquitecta británica iraquí Sada Ahadif Para este proyecto Fueron las velas de los barcos Dow Que se movían a través de las corrientes del Golfo Pérsico El estadio se encuentra a 5 minutos Del nuevo aeropuerto internacional de Doha Estadio 974 Capacidad 40.000 hinchas Este escenario fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 Y será un lugar temporal y específico Para esta Copa del Mundo Después será desmontado Lo curioso de este estadio es que fue construido frente al mar Encima de un montículo de tierra Tiene un diseño modular E incorpora 974 contenedores De envío reciclado en homenaje A la historia industrial del sitio Es la primera sede temporal en la historia de los Mundiales de Fútbol de la FIFA En la próxima edición Les presentaremos la segunda parte de los Estadios Mundialistas Cápsula Mundialista Gracias a Cooperco Cooperativa de ahorro y crédito Setad 12 Pasos Un moderno local de 4 plantas Cómodo Seguro Con amplias áreas verdes y recreativas ¿Querías ayuda? Ven a Setad 12 Pasos El más grande centro de tratamiento de adicciones Alcohol y drogas del Ecuador Para hombres, mujeres y adolescentes Invertimos 7.5 millones de dólares En la construcción del nuevo distribuidor de tráfico De la Avenida de las Américas La ejecución de esta obra Beneficiará a más de 150 mil cuencanos Que utilizamos de esta arteria Trabajos que reactivan Administración 2019-2023